Hola a todos, mi nombre es Lorena Alejandra Alferes, hago parte del Ministerio de Trabajo, del grupo que está encargado de impulsar y promover el teletrabajo tanto en las empresas públicas como privadas y pues es un gusto estar con ustedes en este Facebook Live y pues haber aceptado la invitación para poder compartir toda la visión de esta nueva modalidad que estamos buscando implantar en el país. Desde el año 2008, el Gobierno Nacional con la Ley 1221 buscó promover e implantar el teletrabajo en el país dándole los aspectos normativos fundamentales para poderlo llevar a cabo en las empresas públicas y privadas teniendo en cuenta los criterios de voluntariedad, de reversibilidad y de igualdad de condiciones para los teletrabajadores. Dentro de esta ley se encuentran los aspectos del tipo de contrato que deben manejarse, los tipos de resolución que deben ofrecerse para los trabajadores, ya sean de cualquier tipo de entidad y que deseen implantar el teletrabajo como una modalidad para mejorar su calidad de vida y mejorar las opciones de las empresas, ya que el teletrabajo es una opción que va a permitir que las empresas mejoren su productividad, contribuyan al medio ambiente y pues que la calidad de vida de sus trabajadores y la productividad se aumente considerablemente. Para la implementación del teletrabajo, uno de los elementos que más genera resistencia, tanto por parte de los empleados como de los jefes, es el aspecto de la igualdad de condiciones. Es muy importante resaltar que dentro de la ley está contemplado que una persona por el hecho de exigir o de pedir a su empresa o entidad ser incluido dentro del programa de teletrabajo, esto no va a implicar que pierda ninguno de los beneficios que tienen los demás compañeros que se quedan dentro de la empresa. El único aspecto que cambia en las condiciones es el lugar donde va a desempeñar su trabajo, pero todas las demás condiciones deben de estar aseguradas por parte de la entidad o de la empresa para la persona que va a ir a teletrabajar. En caso de capacitaciones, permisos sindicales, actividades que se realicen dentro de la empresa, las personas que están en condición de teletrabajo deben estar incluidas en todos estos aspectos. Si hay una convocatoria para alguna capacitación en especial, el teletrabajador debe continuar con las mismas posibilidades que la persona que sigue desempeñando el trabajo desde su casa.